Bueno Coral Hola que tal A ver muchos se deben quedar en plan Esta chica me suena pero de que Claro que si guapi Chic para mi Chic para mi Chic para mi Chic para mi Pues claro es la de claro que si guapi del anuncio Que tuvo mas éxito de este año Del año pasado fue Pues desde que te hemos visto en el anuncio no has parado Porque te has vuelto como super viral De hecho en Instagram ya he visto yo que tienes un montón de seguidores Si Y que como te ha cambiado esto Cuéntame un poco desde que se publicó el anuncio hasta ahora Que ha pasado Asimodo Express Pues la verdad No he parado de trabajar desde ahí Pero aunque no quiero aclarar que no ha sido Gracias al anuncio No porque yo he visto que bailas muy bien Que has sacado un montón de acrobacias Bueno acrobacias no de como sea de contorsionismo De contorsionismo No has parado de trabajar pero también no has parado de salir en medios Porque las fotos robadas de la revista aquella Si la verdad es que todavía me estoy Acostumbrando a este tipo de cosas Y bueno ahora que es algo de casa Pues siempre me tengo que estar arreglando Y estar pendiente de mi imagen O sea que de la noche a la mañana Has pasado a ser una celebridad Y también me han dicho Que te propusieron ir a Superviviente Y que dijiste que no Y por qué dijiste que no Porque no te ves tú muy ahí en el foco O prefieres más enfocar al mundo de la danza O porque ese tipo de programas A ti no te va O sea cuéntame un poquillo Sí La verdad es que ese tipo de programas No es algo que tenga ahora mismo en mente Como para entrar Y creo que ya habrá tiempo Si en algún futuro quisiera entrar Pues diría que sí Pero pienso que todavía soy muy joven Y quiero seguir ligado al mundo de la interpretación A seguir haciendo anuncios Pues claro que sí guapi Claro que sí guapi No yo creo que darías muchísimo juego ¿Tú estás viendo Supervivientes o no eres fan? No la verdad es que no veo nada de realities Ni de realities ni de prensa del corazón Poco a poco porque de salir a las revistas Vas a tener que estar ahí Me voy a tener que estar haciendo la idea la verdad Claro un día que te la compras Para ver cómo has quedado las fotos Luego te lees un artículo de Belén Y abres los ojos y los cierras Y apareces ya Pues dos meses enteros en Supervivientes Claro Antes de irme A mí me gustaría que me enseñaras A bailar el claro que sí guapi Un poquito O sea yo no es que sepa bailar muy bien Bueno no es que sepa bailar muy bien Es que no sé bailar nada Me parece pues un verdadero reto A ver Vale yo te enseño No hay problema Bueno pues las manos Bueno es como un paso básico de twerking Aunque yo lo hago a mi manera Lo hago así en plan gracioso Entonces me pongo las manitas aquí Por encima de las rodillas El coccyx O sea el culito Pues tiene que moverse hacia abajo Entonces pues Luego si haces Arriba abajo Arriba abajo A ver yo lo veo un poco difícil Porque yo ya mover así el cuerpo Lo primero has dicho que las manos por encima de las rodillas Eso es Aquí Ahora saca el culo Hacia fuera Pero las manos así o así Hacia adentro Hacia adentro Las manos hacia adentro Entonces ahora saco el culo Sacas el culo como si fueras un pollo Como si fuera un pollo así Eso es Y entonces ahora Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo Lo sé hacer Pero luego no hace ella Este paso No se lo he enseñado a nadie Pues es claro En primicia para lecturas Es que yo quería saber Porque mucha gente He visto yo que lo imita Pero no lo hace con Pues con toda la técnica Y con toda la arte Recapitulemos Los brazos hacia adentro Manos en la... Abajo Por encima de las rodillas Y... Arriba abajo Arriba abajo A ver realmente tiene su mérito Porque complicado es bastante A mi no me ha salido muy bien Pero bueno Os dejo a ella bailando Porque de verdad que merece más la pena que yo Pues nada más Un beso muy grande Y nos vemos Pues en lecturas Claro que sí Hasta luego Lecturas Hasta luego Claro que sí Claro que sí Guate Que yo tengo